¿Qué tal amigos? Buenos días. Es una edición más de Destino 2013. Hoy tengo una entrevista que me parece muy interesante, apasionante y sobre todo humana. Porque toca un aspecto social que seguramente vemos todos los días, pero que no nos detenemos a analizar por qué y qué hay detrás de esto. Este tema, este asunto doloroso, por cierto, lo conocí a través de la licenciada en filosofía, María Pudia González. Cuando ella me platicó de lo que se trataba y de la fundación y quién habla por mí, pues le hice la pregunta que ahora repito. ¿Por qué nace la fundación y quién habla por mí, María? Primero, buenos días. Buenos días. Y gracias por venir. Es para mí un honor y sobre todo quiero agradecerte públicamente esta oportunidad que me estás dando para poder llegar a tu público. Porque dado lo que estás diciendo ahorita, quiere decir que si toque tu corazón, mi idea es tocar el corazón de toda la gente que te mira. ¿Por qué nace? Oye, antes que nada, déjame decirte que sí me tiene muy impactado ver aquí un reconocimiento Guinness. Es la primera vez en mi vida que veo uno y estoy como muy emocionada porque el hecho de que me hayas tú invitado y darte la primicia de esto que va a pasar con la fundación, para mí es muy grato. ¿Por qué inicia la fundación, Enrique? Mira, yo tengo mucho tiempo trabajando con las pequeñitas en situación de calle, con las niñas en situación de calle, con los niños. Y me invitan a trabajar en el Senado con la senadora Adriana Dávila, que es la que lleva la Comisión Nacional contra la Trata de Personas. Y estando en el Senado, nos llegan noticias aterradoras, que es precisamente lo que está sucediendo con el tema de trata, pero algo que no teníamos contemplado, que es con el tema de bebés. Con niños de primera infancia, primera infancia, te hago la aclaración de que es entre cero y cinco años, once meses. Exactamente. Lo demás ya es segunda infancia y eso ya no le corresponde a la fundación. Es muy diferente la fundación a mi tema de activismo social, por supuesto que yo esos casos también los veo. Pero específicamente en el tema de la fundación, la senadora me dice, María, creo que hay algo que no estamos viendo. Y es precisamente que, ¿qué hay atrás de estos bebés que están siendo tratados? Me voy a la calle, regreso a mi pasado con estas niñas en situación de calle. Para mí es muy importante aclararte que no es lo mismo una niña en situación de calle que una niña que está siendo tratada. Estas chiquitas en situación de calle vienen huyendo del maltrato familiar, vienen huyendo de sus hogares y sobre todo del entorno, que siempre es muy agresivo, y se van a la calle buscando libertad. Pero para huir de su triste realidad, pues estas niñas se drogan, se alcoholizan y viven como ausentes. Y finalmente para sobrevivir y para poder comer lo poco que comen, pues ellas deciden prostituirse. ¿Qué pasa con esta manera de prostituirse? Lo hacen entre 30 a 40 veces al día y obviamente quedan embarazadas. La idea es ir a buscar qué estaba sucediendo con estos bebitos que nacían. Y ellas reportan, bueno, primero que no les importa, y segundo que hay unas mafias que captan a estos chiquitos. ¿Qué sucede con ellos? Obviamente estos personajes malignos las buscan, las siguen, las espían. Ellos saben cuándo nacen, cómo nacen. Es una situación muy triste y muy penosa. Estos niños son captados por estas mafias y finalmente pues su futuro de ahí en adelante es o venderlos o rentarlos. ¿Cómo los venden? Puede ser vendidos precisamente para quitarles sus órganos, puede ser vendidos también para prostituirlos, y puede ser vendidos también para pornografía infantil, para Facebook, para Twitter, para todas estas formas que hay para transmitir su malevosidad o como se diga. Y la otra es rentarlos. ¿Cómo los rentan? Tú llegas a rentar un bebé y te dicen cómo lo quiere. Y tú dices, bueno, pues me interesa que no se mueva, pues si no quiere que se mueva, pues entonces lo emborrachamos. Y si no quiere que el niño pida de comer, pues entonces le damos a respirar marihuana, porque la marihuana, no sé si tú sepas que te quita o tu público sepa que quita el hambre. Entonces son niños que están adheridos al vientre de esta persona que los renta por 200, 250 pesos, o bien los traen aquí atrás con estos rebozos. Nos hemos llegado a enterar que estas personas que rentan a los pequeñitos ganan entre mil y mil 500 pesos diarios, van a los mercados, tiran a los niños y cambian su morralla. Y nos hemos dado cuenta y nos reportan las gentes en los mercados que esto es lo que estas mujeres cambian diariamente. Por lo tanto, sabemos, Enrique, que estamos ante una enorme mafia que capta muchísimo dinero. No sé si tú estés enterado, tu público está enterado que estamos en segundo lugar como tratantes en el mundo. Esto quiere decir que ya le quitamos el negocio al tema del narcotráfico, al tema de venta de armas, y ahora estamos viviendo la esclavitud moderna vendiendo seres humanos. Es una pena. Pero de ahí nace la fundación cuando decidimos ir a la calle y decir, a ver, estos bebés nadie los ve, estos bebés nadie los conoce, estos chiquitos no los ve, ellos no hablan, ellos no se pueden levantar y decir, vengan a ayudarme o alguien que venga gloriosamente a darse cuenta que vivimos, que existimos. No hay quien los denuncie. Obviamente no. Obviamente no, porque para empezar son niños que no tienen acta de nacimiento. Son niños que tú puedes hoy deshacerte de ellos con una facilidad impresionante porque nadie los conoce. Son niños que por lo general están siendo violentados, durmiéndolos todo el día o violándolos todo el día. Y ellos pues no saben lo que les está pasando. Digo, finalmente vienen a este mundo a vivir el infierno del adulto. Y por eso se llama esta fundación, ¿y quién habla por mí? La idea es darles voz. Es que tú, a través de tu público, conozcan qué es lo que está sucediendo. El pedirles, porque siempre me preguntan, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues la idea es que tú reportes y sobre todo que te des cuenta y que sepas que existen. Nos hemos encontrado ahora con otra mafia tremenda, después de un caso que tuvimos en el Estado de México, de una chiquita que fue robada de cerca de su madre, así se está moviendo esta mafia o estas mafias, no son unas, son varias, para arrancarle los hijos a las madres. Entonces tú estás parada, ha pasado en Puebla, estás parada en un municipio con tu chiquita en manos o con tu bebé recién nacido y se baja una camioneta con tipos, te ponen la pistola en la cabeza o sencillamente te empujan, te golpean, te arrancan a tu niña y se la llevan. Nos han llegado cosas muy duras, cosas tremendas y si quieres ahorita continuamos. ¿Cómo no? Después de esto no está.